Los puntos de volumen del mapa de libros muestran las transacciones que han tenido lugar en la mejor oferta y oferta. Atenuemos el mapa de calor por un momento para que podamos ver más claramente el contexto de los puntos de volumen dentro de la acción del precio de la mejor oferta y oferta. Los puntos verdes son órdenes de compra agresivas de mercado que se tramitan en la mejor oferta, los puntos rojos nuestras órdenes agresivas de venta de mercado que se tramitan en la mejor oferta. Cuanto mayor sea el tamaño del punto, más volumen se realizará. Podemos usar la herramienta Información sobre datos y pasar el cursor sobre un punto de volumen para ver exactamente el volumen dentro de un punto específico. Tenga en cuenta el volumen en la cuarta línea de texto. Haga clic derecho en el punto para mostrar las opciones de punto de volumen. Seleccionemos la configuración de puntos de volumen. Abre la configuración de puntos de volumen. En la herramienta de configuración del estudio, puede mostrar los puntos como puntos 2D o burbujas 3D. El delta de volumen muestra la diferencia entre el volumen de compra y venta. Si hay más volumen de compra en comparación con el volumen de venta, se muestra un punto verde. Si hay más volumen de celda en comparación con el volumen de compra, se muestra un punto rojo. Si se selecciona el volumen total, los puntos se mostrarán como un gráfico circular con verde que representa a los compradores y rojo que representa a los vendedores. Para ajustar el tamaño de los puntos, utilice el control deslizante. Puede mostrarlo en la barra de herramientas principal si lo selecciona aquí. Para ajustar la transparencia de los puntos, utilice este control deslizante.